Hola, soy Lele y vamos a jugar a la rockola Glamour. A mí me gusta como bajas downtown, le digo, baby, estoy interesado, no sé, no sé lo peor. Dicen que tú eres mala, de ti nadie se salva, envuelves con tu... Dicen que tú eres mala, de mí nadie se salva, sé que quieren mi cuerpo, ellos no quiero nada. Baby, do you love me? Are you writing? Say you never have a leave. Kiki, do you love me? I never saw me. Cazolita. Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura. Baila, baila, mi morena, mueve, mueve la cintura, mueve, mueve las caderas, esto debe de ser basura. I'm on tonight, you know my hooks don't lie, and I'm starting to feel it's right, all the attraction. I'm on tonight, you know my head, boom, hips don't lie. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro.